Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo de Geart of Iron 4 Si os acordáis en el episodio anterior, pues estamos aquí con el Imperio Mexicano La República Socialista de México Es que a mi me mola, es que lo del Imperio Mexicano es cierto, de verdad Que fue verdad el Imperio Mexicano Nada, es cierto, es que estamos con la República Socialista de México, ¿no? Aquí tenemos al presidente Emiliano Zapata Nada, no sé, ya es que me lo tengo todo con humor Nada, pues... Esperando nuestro momento de gloria, ¿no? Yo espero que ganen, por Dios No es difícil, ¿eh? Pero... A ver, si los soviéticos aquí De hecho ya hay más de una encerrona, así que... Aunque, va, a estos no les antes me voy a rodear Y lo malo es que no entiendo por qué mis tropas No pueden ir hasta... Hasta ellos Y, joder, tan difícil es pasar por aquí Y ya está Hostia, ahora que lo pienso Tengo que hacer una campaña con... Con los... Con los bálticos Estaría guay, ¿eh? Estaría guay Bueno, a estos rodeados Esos no tendrán ahora mismo No vamos Bueno, aquí... Bueno, los rusos están intentando ir hacia Siberia Mientras que los rojos están desde Moscú yendo hacia la capital suya Lo que faltaba ya Bueno, y... Los mongoles, pues aquí... Como no hay ni dios Pues... Apaga, ¿no? Y vámonos No tienen... Por no tener ni tienen ni manpower Alexander... Korskacz Hombre, es que este mejora bastante, la verdad Es que ahora que me fijo eso Luego a ver cuando hace la tercera internacional Es que ahora que lo pienso Todo esto es... Bueno, esto es Landry, Revenge of Japan Esto sí que tienen que hacerlo Por no dices Es que luego de contar tu French Me da bastante risa Qué joven dentente Madre mía Madre mía, Willy Y esto, qué malo Vamos Nada, esto a ver si podemos... Ganar ahí apoyos Eh... vale A ver si podemos ahí darle caña Eh... El tema de los tanques iba bien ¿No? No sé, el Empire ha capitulado Ah, que puedo reclamar No voy a ser malo No voy a ser malo ¿Lo ves? No soy malo He sido buena gente No voy a ser malo 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 Mirma ideología Pacto de no agresión Va Vamos, nos llevamos bien ahí con los rusos de ahí, nos llevaba bien con Stalin y con Lenin y con todos ellos vale, el plan de San Diego a ver que pasa porque es que tiene que hacer lo del telegrama creo, si mal no veo, me equivoco voy a revolt ay, se que es lo que es pero me tiene que mandar el telegrama de hecho ya podría hacerlo es que lo que me da risa es ah, bueno, mira, de hecho ha perdido Luxemburgo esto es lo que os decía de la IA de que se marcha a menudo y aquí en Italia hostia pues hombre, un rodeo bastante bueno ha sido madre mía, Italia ahí liando a la parda vale vamos a hacer este total, podemos hacer ambos si, no es de elección perfecto, entonces estos por ejemplo sí, pero en navales, ¿no? bastante bueno a ver, pues 97, 99 9 tanques y vamos subiendo todo así será beno todo todo y en la pestaña en la pestaña que hay Lewis Kahn Vamos ahora a subir la producción Matahari Ay, esta me suena La cortesana holandesa Mangareta Lo he desconocido públicamente como Matahari Ha sido Ejecutada por Servicio de espionaje francés Ha sido de matar 50.000 soldados Uy Nada, me pillan por sorpresa De que de repente matai un montón de soldados Ahora que me doy cuenta El plan de San Diego Vale Hemos ganado Reclamaciones Bueno, esta parte de aquí no Pero Todo esto Aunque bueno, por mi Esto también es históricamente México Ya está Por mi todo México Ya está Bueno, Luis Ahora como por supuestísimo que no Prefiero tenerlo todo ya controlado Y esperando Vale Vale A ver De momento que tal vamos Vale Vale Esto va bien Ya con esto Podemos casi ya Ponernos con las trincheras a tope Aunque por mi parte Si me gustaría invadir Guatemala Y demás países Para aumentar Las provincias Y por consiguiente Aumentar la industria No Infantería y helmet Vale 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 Uff Es que 40 mil fusiles 1029 Vale Va En aumento A ver si Vamos equipando Con las nuevas armas A la gente Aquí O sea Este Lo lleva Genial El problema Son Los nuestros Aquí en las montañas Bueno Realmente Salvo por algún territorio No son montañas Como tal Aunque ello Si he de decir Que si son montañas En su mayoría Claro Luego de ese Todo de California Pues no se Que se Con mi vida Eeeh Uff Nada Voy a poner No se Este mismo A ver si aumenta El apoyo bélico Listo Algo es algo Esto es que Casi que da igual Weasley Estability Si tenemos estabilidad Aquí a tope No Censurar A A los otros partidos Pa' qué No sé Si tienen cero El partido comunista Ahí es un 100 ¿No? El partido comunista De México Eeeh Pues no se Ahora estamos Esperando a los Subgraves Es que me gusta El cambio de nombre Y España Ahí pone Izquierda Republicana Que es el partido Gobernante Pero te ponen ahí Yo personalmente Lo hubiera puesto Al No al PRR Pero Es cierto que Alfonso XIII Era más Autoritario Entre comillas Madre mía Lo peor es que Se están muriendo De hambre Y todo Y es que Estados Unidos Se está apoyando A todos En plan Esto Y la Unión Soviética Al otro O sea Ahí en plan Vamos Predición de futuro Ya Que bueno De Columbus Raid Vale Es que no se Si hacer Más Estos Venga Voy a hacerlo Porque no Hombre Desde aquí Pueden atacar Desde el 3 Así que Meter a Baja California Lo que no se Es que hace La trinchera ¿No? Lo que no se A ver, tanque ligero, a ver, más tanque ligero. Reconocimiento, y ya está por ahora. Vale. Vale, es que de momento no puedo producir más, o sea, es unos 64 al día. No sé que puede salir de aquí, pero bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo. Me sorprende también cómo está el mismo lugar. Es que ahora que me fijo, Bulgaria... Se parece un poco al de Estados Unidos. Interesante. Vale, aquí están en ello. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hostia, pues está viendo ahí desgaste. Tiene pinta de que han metido un montón de tropas. Va, este le sobra. Si le ama mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón. weiter. Pues ya lo hago, este, sin falta. Venga, ahí vamos a darle, darle caña. Lo bueno es que estamos haciendo tanques Y ellos todo lo que han hecho ahora mismo es infantería Así que Si nos metemos a hacer un montón de motorizada En plan tanques ligeros Que los tanques ligeros lo bueno que tiene es que es eficaz Contra la infantería Y a ver si le puedo meter un poco más de caña a la industria Bueno, ahí por lo menos ya Ya se han hecho Esto voy a Esto voy a cambiarlo ahora Nada más puedo Mate el crucer Ahí, venga Mate el crucer Mayor nivel Máscaras de gas Check A ver, ahora mismo si aclara la guerra Potencia al enemigos Si o sea Está garantizado así que A ver si Ucrania ahí cae Más pronto que tarda Aunque lo malo es que seguramente tengamos que esperar al pacto Porque esto es lo más raro La guerra más rara que estoy viviendo O sea No se mueven casi Y eso que Alemania está bien O sea Tiene bastantes tropas y todo No lo entiendo No lo entiendo la verdad Yo sé, esto es muy raro Y los otomanos encima que no pierden tampoco Mucho que digamos En fin, señores Voy a ir despidiéndolo por aquí Espero que os esté gustando la serie En el próximo episodio Seguiremos construyendo trincheras Y bueno Armando al pueblo y demás Así que nada Cuidaros Y nos vemos en el próximo vídeo Deos volt ¡Gracias! 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 ¡Gracias!